hola buenas estamos de vuelta con ms saga vamos a seguir por el eje y encontré dos sitios donde farmear experiencia y dinero ahí se ve que no tengo un duro pero ese dinero se ha invertido para conseguir estas cositas esto no es hola diréis que qué tal la noche hay también he conseguido varios robormos este no este y este y también conseguí las partes de la nave espacial que ya he visitado esa zona y eso me faltaba una por visitar para encontrarlas todas y bueno y busqué directamente las que me faltaban y ya qué tal lleva la noche y por qué es que se están muertos creyker o sea pero que no le haya pasado nada mal ah vale pensabas que te había pasado algo peor vale está aquí a la derecha así que tampoco estoy muy lejos soy tonto si estaba ya en la zona donde tengo que ir así que el sí sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 grants. la meten en este robot para ser exactos y a través del poder del amor nos coña. Consiguen liberarlo y después ejecutan un ataque de un corazón gigante. Bueno, realmente invocan una especie de señor de oro gigante que atravesa al enemigo y deja un corazón en su cuerpo. Pues parece que no sé cómo va a desarrollarse aquí, pero más o menos la escena es de ese estilo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver, estoy contento porque, coño, es un robot buenísimo. Pero, madre mía, pensaba que te iban a dar un zaku raro de estos, un suiko zaku, creo que se llama. Y me hagan un win-gundan. Y me hagan un win-gundan, coño. Me ha sorprendido, la verdad. O sea, yo pensaba que a los sumos te iban a dar un win-gundan. Por el opening del juego, sí. Me hagan un win-gundan. Me jode decirlo, pero... Es que el ifang no hace nada. O sea... Está en ese robot, pero es que no hace nada. Es que me jode. Es que me jode, porque al menos la red me cura. Entre barrallas, pero... Voy a salir de aquí. Voy a curar. Voy a mezclar un poquito por aquí. A ver si puedo encontrar algo para... Ah, no la voy aquí para nada. Se lo que voy a hablar después. También te digo que las estadísticas que tienes son menos de las que pensaba. O sea... Este robot, para que no lo sepa, se especializa 100% en ataques a distancia. Por lo cual, que me hagas que tenga estadísticas de ataque y ataque a distancia tan parejas... Se me hace un poco... Que no le veo la necesidad. O sea, es... Es que no sé cómo explicarlo. O sea... Es un robot que se le conoce por ser uno de los mechas... Que más ataques a distancia utiliza. Y por alguna razón, aquí aparece como un robot que utiliza ataques de cercanía. A eso me refiero. Que por cierto, me acabo de dar cuenta que tiene el bloque entero libre. O sea... Y listo. Lo poisono. Ah no, lo tiene casi entero. Se supone que estoy en el G-System, por lo cual, esto es una zona literal, por lo cual voy a hacer dos cositas, la primera es salir de aquí, la segunda es mejorar el Gundam Wing. Y la tercera es mañana seguir con el juego, porque voy a hacer varias cositas, entre ellas la de ella a ver si puedo derrotar ya al otro Gundam, ahora que tengo ya por fin a la señorita Eon con su habilidad. Pero bueno, dicho eso, gracias por pasarte un poco, yo diré que, y nos vemos.